Pues estamos aquí apoyando la Marcha Blanca, aquí en Málaga, esta etapa, la sexta etapa ha tocado aquí en Málaga y estamos para reivindicar todas aquellas cosas que hasta ahora no teníamos y casi no teníamos nada, ni reconocimiento de evaluación de riesgo, ni enfermedades profesionales reconocidas y sobre todo queremos que este servicio, que es un servicio público y esencial, sea las empresas públicas, sea a través de la administración del ayuntamiento, que nos cojan y sea el servicio público. Nuestro trabajo consiste, somos de atención domiciliaria, lo que viene a decir, como su nombre indica, que vamos de domicilio a domicilio prestando un servicio y somos las encargadas de que las personas dependientes, porque ese servicio se le da al dependiente, somos las encargadas de que el dependiente tarde lo más posible es entrar en una institución o residencia, somos las que digamos, fomentamos de que ese dependiente tenga un servicio y las atenciones básicas diarias cubiertas por eso, porque vamos de domicilio a domicilio. Lo que hacemos en el día a día en estos domicilios, lo mismo hacemos un aseo personal, preparamos la medicación, preparamos también gestiones médicas, acompañamiento dentro y fuera del hogar, los ayudamos para que ellos vayan ejerciendo un poco las movilidades y bueno, ayudamos un poco lo que es el domicilio, pero lo que es lo básico, un mantenimiento en el domicilio. Y otra de las reivindicaciones que llevamos es que se nos cambie el nombre de ayuda a domicilio por atención domiciliaria, porque nosotros lo que realmente prestamos es una atención, entonces hacemos mucho hincapié en que seamos atención domiciliaria, somos sociosanitarias de atención domiciliaria, existe la sociosanitaria de atención en instituciones y nosotros en el domicilio. Actualmente estamos en manos de empresas privadas, la dependencia ha llegado a un momento que está mercantilizada totalmente, esas empresas privadas solo vienen al lucro y poco les importa el servicio que se les está prestando al dependiente, mucho menos las condiciones en las que trabajamos, entonces eso conlleva que incumplen los convenios, que no hay conciliación familiar, tenemos unos sueldos muy precarios, a pesar de que la Junta de Andalucía dice que subió la subida a precio ahora esta que dio tan famosa a 14,60, a nosotros no nos ha repercutido en la nómina, aquí lo más que cobramos son a 5 o 6 euros la hora y no tenemos la mayoría, no tenemos ni la jornada completa. Empezamos poquito a poco y como hemos dicho antes las cosas de Palacio van despacio, nosotros tenemos esa esperanza y con la lucha que llevamos sabemos que algún día, esperemos no muy tarde, se nos tenga reconocido todas las reivindicaciones y todo lo que llevamos, que se nos empiece a reconocer, a ver, a decir las compañeras de la atención domiciliaria lo que es un servicio digno, que es lo que somos y ya no solo para nosotros sino el usuario, llegar a ser remunicipalizada, que sería un servicio digno, un servicio de calidad y tanto el usuario estará en mejores condiciones al igual que nosotros acabaríamos de la precariedad que tenemos. Sobre todo también es importante que tengamos una evaluación de riesgo que por ser domicilios no lo estamos teniendo y nosotros pues sufrimos estrés, sufrimos sobrecarga, sufrimos riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, entonces es muy importante esa evaluación necesaria en los domicilios y por nuestras patologías que son muchas, las mayorías tenemos problemas muscoqueléticos, algunas tienen muchísimas hernias, algunas están ya operadas y jubiladas a los treinta y tantos años, necesitamos una bajada del epígrafe de la jubilación, no podemos estar trabajando hasta los 67 años porque nuestros cuerpos no aguantan, llegamos a ser dependientes antes de llegar a la edad de jubilación. Que queremos que esto lo gestione empresas públicas porque las empresas privadas que hay ahora mismo, que algunas se han dedicado incluso al ladrillo y otras se han dedicado al boom inmobiliario, sin ningún tipo de experiencia nos están llevando, con lo cual ya ahí lo dejo. Yo creo que ahora mismo principalmente nuestro problema es que estamos a manos de empresas privadas y eso está convertido, o sea que está totalmente mercantilizada la dependencia. Vamos a hacer varias movilizaciones, empezamos el día 8 de enero, terminamos y concluimos el 8 de abril en Sevilla con una huelga general, el sábado próximo estamos en Antequera, Alcalá del Valle y Ronda, y así sucesivamente hasta como he dicho concluir el 8 de abril en Sevilla con una huelga general. Quería invitar a todas las compañeras, sindicatos, colectivos, grupos políticos que nos quieran apoyar y que esto no es una lucha de siglas ni de banderitas, que se sumen todas las compañeras y que esto es una lucha del SA, que no tiene nada que ver con la política ni la ideología que tú tengas, que se sumen a las marchas, que es muy importante de hacer visible toda la precariedad y todos los problemas que va arrastrando el sector.